Y el proyecto de agua que ahora todo el mundo tiene como se lava las manos, están haciendo el toalete, ¿pueden explicar un poquito que como que ha empezado y como que es? ¿Quién quiere hablar? ¿Tú qué? Sí, tenemos agua, tenemos agua de tomar, tenemos agua pura, y tenemos otras cosas para hacer y lavarnos, que nos dé nuestra refacción, lavarnos las manos y lavarnos los dientes. ¿Y por qué el agua potable es tan importante en su vida diaria? ¿Por qué que esto es importante? Por la sed y cuando salimos por hora de recreo para tomar, porque estamos muy cansados. ¿Es importante para tu salud? Sí. Porque tú sabes. ¿Qué pasa si el agua está sucia? Nos podemos enfermar. ¿Sabe qué tipo de enfermedad tú puedes enfermar? El agua sucia puede contaminar a los niños y cuando los niños se enferman pueden pasarle la enfermedad a otros. Sí. ¿Y qué tipo de enfermedad tú quedas como? Como tos, y gripe, y calentura, y calentura porque no se tapan la... Y el dolor del estómago y a veces no se tapan la boca y pueden contagiar a los demás. ¿Y es por eso también que es importante lavar las manos o por otra cosa? Sí, también es importante lavarse las manos antes de comer las frutas, lavar las frutas, porque pueden tener gérmenes, después de ir al baño y antes de comer comidas. Bueno. ¿Y solo con agua se lavan? Con jabón. Con jabón y agua. ¿Y los dientes? Sí, con cefillo. Gracias. Gracias. Gracias.